Buenos días para todos los inmigradores. Les voy a presentar un solar, que era un edificio de más magnitud en la parte de arriba, pero se cayó y la gente siguieron viviendo aquí porque miran las condiciones de estado y viven familias aquí. Miren esto. La posibilidad de cada cual a lo que pueda resolver, lo que pueda hacer en este lugar y ellos viven de este modo, pudiendo caerse unas paredes esas que eran otras edificaciones que son un piso más arriba, pero mira las condiciones que están en esas paredes, eso se va para abajo y puede mandar a esta zona que conviven aquí abajo. Esto está dentro del proyecto No Me Muerte por Derrumbe de Silverio Portal Contreras, que era lo que yo comencé dentro de lo que ya era el activismo en la oposición cubana de Cuba. Silverio, por esta causa que realmente ellos me embucharon a mí. De estos cuatro años, ellos me llevaron a mí a la prisión porque yo mandaba a sacar a las personas para las calles a reclamar al sistema. Están los videos ahí, junto con el periodista Serafín Mora, que estaba en Estados Unidos en estos momentos. Miren, es la forma de vida, lo que acumulan para vivir y la forma de vida. Esto es un sistema antihumano, porque esto es algo de una pobreza extrema, como la que dicen ellos que hay en Antía, hay muchos países de la raza negra. Pero mira, en Cuba también las hay también, donde hubo un hombre muy inteligente, que todo lo sabía y todo lo tenía bien coordinado. Y mira, al final, como me dan sus ideas, destruido edificios que son unas reliquias porque son del tiempo pasado y hay que conservarlos. Por aquí no se ha conservado nada. Aquí se vive de este modo y de este modo es que yo le presento, para que ustedes vean lo que realmente ha quedado de este sistema totalitario creado por la familia Castro. Hermanos, tratando de rescatar lo que Ucebo Leal quiso en un momento. Mira lo que hay, ya murió. El Espíritu tiene que estar diciendo ahí, Ave María, por Dios, que Dios bendiga a ese pueblo. Es lo que queda de esta edificación. Y ahí, en estas condiciones, siguen viviendo personas. Esto es en la esquina de Cuba. El Espíritu tiene que estar diciendo ahí, defensor de los derechos humanos. Le he hecho muestra a ustedes de esta edificación, que es un solar, esto, no sé qué es lo que es. Digo algo para decir algo, pero cuando agradecen ustedes, también de ustedes qué es lo que es esto. Es lo que queda, es lo que hay y es lo que han llevado un pueblo. Y aquí no hay nada. Esto ya ha caído al piso. Solo no hay que decírselo al pueblo. El pueblo sabe que está sufriendo estas consecuencias. Aquí van a morir de este modo, porque un solo palo no hacemos en ninguna parte del mundo. Es un pueblo. Es unirse. Y en la unión podrán ellos encontrar lo que realmente ha pedido durante tantos años este sistema. Ya no hay líder y aquí no hay presidente. Aquí no hay nada. Esto es una supuesta sobrevivencia del sistema que quedó en la familia Castro. Pero he terminado frente a ese desecho que hay ahí, hermanos, de la fe de Dios, porque todos somos hijos de Dios. Que Dios bendiga a este pueblo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!